Desde México para el mundo Caminando estaba por la calle de Chicago Los envíos bien cansados, me sentí a tomar un trago Me miré a mi lado, enseguida que me he hipnotizado Por tus ojos que me habían mirado, cual cerveza hubiera desbordado Yo le dije Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí ¡Suscríbete al canal! Tú tomé en su mano, a primera vista enamorado Cuando vi a la chica de Chicago, yo ya me sentí a los pies cansados Me miré a mi lado, enseguida que me he hipnotizado Por tus ojos que me habían mirado, cual cerveza hubiera desbordado Yo le dije Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí